Hoy 16 pesos, el dólar negro, libre, que yo qué, ¿es caro? Es caro. Es caro porque también radica la falta de confianza sobre este gobierno. Yo creo que vamos a ir a una situación de equilibrio que permite a las economías regionales volverse a poner en marcha, que están todas paradas, hoy se están destruyendo puestos de trabajo en el Valle Río Negro, en Tucumán, en Salta, está todo el campo argentino en las rutas porque se están desapareciendo. Y cuando uno va, por ejemplo, a Valle Río Negro, la enorme mayoría tiene 5, 10, 20 hectáreas. No son esos representantes de la oligarquía como cree Kicillof. Y una muy concreta, si es presidente, ¿en cuánto tiempo la inflación vuelve a ser de un dígito? ¿Cuánto tiempo lleva? En menos de dos años. Es decir, 2015, 2017, está en menos de 10. Con un banco central independiente, con estadísticas del INDEC saneadas, con funcionarios independientes, profesionales, que no lo llaman la presidenta. ¿Qué ponemos este mes? Eso no va. Esa manera de mentir, de ocultar la realidad. Todos los problemas que tiene la Argentina tienen solución, no mágicas. Trabajando en equipo con la buena gente que hay en este país. Porque hay que armar el mejor equipo, no solo con los de Cambiemos, con los mejores de la Argentina. Y los vamos a resolver. Ahora, lo primero que hay que hacer, Luis... ¿Usted lo llamaría en la baña, por ejemplo? No sé si es en la baña exactamente, pero llamaría a toda gente que esté preparada y que tenga vocación de volver a trabajar para que la Argentina salga adelante. Pero, Luis, lo primero es decir la verdad. No podemos decir que tenemos 5% de pobreza cuando tenemos casi un tercio de la población en la pobreza. No podemos decir que no hay inseguridad, que no avanzaron el narcotráfico, que tenemos radares suficientes, porque ahí no se empieza a solucionar. El gran problema que tenemos hoy, y ese es el cambio que nosotros queremos impulsar en la Argentina, es decirnos la verdad, creer en nosotros mismos, en apostar a lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo estoy acá sentado enfrente de ustedes dos, aparte porque me cae muy bien, porque realmente yo creo en lo que nos están mirando en este momento en todo el país. Yo creo en los argentinos. Yo sé que somos capaces de hacer grandes cosas. Lo viví en empresa privada, lo viví en Boca, lo viví en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ciudad de Buenos Aires ranquea entre las ciudades más avanzadas en transporte público, en medio ambiente, en gobierno abierto del mundo. ¿Y quiénes lo hicieron? Lo hicieron los japoneses. Lo hicieron los argentinos trabajando en equipo. Y lo mismo vamos a hacer a nivel país. Vamos a volver a ocupar ese lugar de liderazgo que América Latina nos reclama, porque América Latina necesita el liderazgo de la Argentina. El vacío de la Argentina le costó también a América Latina. Hoy América Latina ha perdido peso en el mundo, culpa de la actitud de la Argentina de salirse del mundo. Yo antes de despedirlo le voy a mostrar dentro de un ratito lo que yo creo que es el plan de Marcelo Tinelli para ir a la AFA y le voy a preguntar su opinión, porque usted es un hombre de fútbol también y la quiero tener. Pero déjenme que le pregunte, que le transmita esto que cuando viajo por el país me lo preguntan. Macri, si es presidente, ¿va a poder gobernar? ¿No va a tener los sindicatos en contra? ¿El Congreso en contra? ¿La Cámpora en contra? ¿El Quienismo en contra? Esa es la otra profecía autocumplida que solamente pueden gobernar los que están en el PJ. Nosotros gobernamos en la Ciudad de Buenos Aires 8 años con este gobierno, el más feroz, el más autoritario que hemos tenido en los últimos 30 años, en contra. Hicimos la transformación que todos los argentinos han visto, porque lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires no es un aviso. Está ahí, está todo ahí, la mejora de la educación pública, la salud pública, la seguridad de la metropolitana, la sobra de infraestructura que nos permiten desde no inundarse a viajar mejor en la ciudad. Con lo cual, si lo pudimos hacer, Luis Majul, con este gobierno en contra, pasando a ser el gobierno nacional, con el poder que tiene un gobierno nacional, con el apoyo de la gente que va a querer que realmente la Argentina tenga una agenda de progreso compartida, no hay duda que lo vamos a poder hacer. Y los sindicatos, quiero resaltar, tienen una enorme coincidencia de nosotros, porque creen en la importancia de la generación de empleo. Ellos han defendido toda su vida al trabajador. Y yo creo que la verdad de la construcción de una vida que nos lleva a la felicidad es el trabajo digno. Porque eso, lo que nos han regalado, Luis, es algo que te da satisfacción hasta ahí. Lo que te hace ser quien sos es lo que conseguiste con tu esfuerzo personal. Y la gente te reclama eso. Yo he estado con mucha gente que me invitó en su casa con un plan. La gente me dice gracias por el plan, primero no me alcanza, y segundo, yo no puedo ir de este mundo pensando que lo que le voy a heredar a mi hijo es un plan. Yo quiero un trabajo para mí, y mucho más, quiero un trabajo y un porvenir para mi hijo. Y eso es lo que la gente siente, porque la gente siente que la Argentina está para más. Los argentinos podemos mucho más que esto. Bueno, Mauricio, yo le pido que me acompañe en esto, así después quiero su opinión en eso, porque me parece muy importante. Cuando empezamos el problema, me parece muy importante.